Hace un año a David, a verlo ese villano del 2 de mayo, y aquí, bueno, pues creo que es muy simbólico el que tenemos aquí debajo de este monumento, y lo que es algo dedicado a David y a David Sevilla. Existe bastante música en torno al 2 de mayo, compuesta sobre todo en la fecha, en torno a 18.8, y luego en el centenario, en 1908, también se compuso bastante clica. Entre ellas, estando aquí dentro de esta música, fue la que se lanzaban en la academia de artillería, por eso entonces, le dedicó una marcha que se llama Gauiz y Velarde. Y en ese intervalo de ese siglo se ha compuesto bastante música, sobre todo de zarzuela, hay algunas zarzuelas dedicadas íntegramente a la fecha de Gauiz, y otras también dedicadas a Gauiz y Velarde. Así que vamos a tocar esto, que es un paso doble militar de una marcha dedicada al recuerdo de Gauiz. Gracias. 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 Gracias.